Música Namaste ser divino, bienvenidos a canal taro medio, mi nombre es Macarena vamos a mezclar un poquito tus energías y va a campana ser divino por favor suscríbete al canal, si eres nuevo gracias por acompañarnos me voy a mover aquí, quiero comentarles que la campana, le comento a los nuevos la campana es una energía de alta frecuencia, no te asustes ser divino que sencillamente es una forma en donde me comunico mejor con tus mensajes limpio la mesa, porque hay que limpiar la mesa una vez que yo hago otra lectura limpio, y la campana, todo parte del tema de la campana porque yo no tenía que yo grabo mucho y no podía cortar una lectura de otra, y un día la campana que estaba en más allá, más lejos, pasé por la campana y fue algo totalmente espontáneo, ustedes saben que este canal brilla la espontaneidad aquí, entonces un día agarré, estaba grabando y usé la campana y de esa manera mis cartas, mis energías y mi mensaje hacia ustedes queda limpio de toda influencia que no tiene que estar, si, va campana sardivino, agradece por favor en el momento de esta frecuencia muy alta, agradece por lo bueno y por lo malo sardivino, si, ponte en oración o meditación y simplemente mentalmente agradece, agradece hasta por el aire que respiras, agradece por estar vivo sardivino, agradece porque estás vivo, hay muchos espíritus que quisieran estar en tu lugar, muchos, hay filas, filas y filas y filas pidiendo por favor una oportunidad para reencarnar en la tierra, así que disfruta mucho, va hay un tema que me están hablando de que debes disfrutar la vida vamos a ver qué quiere decir las cartas, clarifícame eso, energía para mi sardivino mensaje, guía, sincronicidades hay la duda, hacía tiempo que no me salía como primera energía, inclusive en las lecturas hacía mucho tiempo que no me salía la esquizofrenia, la locura de la duda de no saber como que estás en una situación de, no sabes si disfrutas de la vida o si te vuelves loco, si, aquí la torre, aquí la torre, llamando torre, la torre habla de una situación inesperada que te pasó o si te pasó porque esto estamos hablando de pasado, el sol a ver, clarifícame, una sorpresa inesperada o una decisión que tienes que tomar rápidamente la madurez la madurez, la madurez, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta porque es como que me dice bueno, sea lo que sea que haya pasado en el pasado, que por momentos estuviste bien y por momentos muy mal, aquí la duda, la esquizofrenia y la inocencia, las dos cosas opuestas entre sí, pero en el momento presente estás por entender, no te digo que vas a comenzar, pero estás por entender que hay otras posibilidades que las tienes postergadas, posibilidades, planes, ideas que vienes postergando una y otra vez, te repito, es tiempo de disfrutar de la vida, debes permitirte el placer, la alegría, la pasión, nueve, nueve de oros, wow, ya, ya entendí, el nueve de oros es como tener todo en la vida, es como que vas a salir o estás saliendo de un momento en donde no encontrabas el rumbo a tu vida, pero con el sol aquí lo encontraste y ahora estás disfrutando de un tiempo, disfrutando de un tiempo, de recoger lo trabajado, del esfuerzo, el ocho de oros nuevamente, miren lo que tengo bajo el mazo, para algunos literalmente tiene que ver con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, es una pintora que está trabajando, pero tiene todo tirado en el piso, le ha costado mucho sacrificio llegar donde llegó, sí, entonces, es un momento fértil, es un momento fértil para dar nacimiento a nuevos proyectos, a nuevos proyectos creativos que has postergado, ser divino, te estoy diciendo que lo vienes postergando, pero se te abren como posibilidades infinitas, sí, quiero que recuerdes que vivir en abundancia es algo que te refleja desde adentro, sí, si tú desde adentro dudas en tu interior, el sol no brilla, si tú dudas que el sol brilla, el sol no va a brillar, es así, reina de oros, oh my god, no, reina de bastos, muy bien, vas a tener las posibilidades para cambiar lo que sea que tengas que cambiar, clarifícame el dos de espadas, que es que mi ser divino tiene esa necesidad de cambio, sí, la emperatriz, ¿te acuerdas que te dije que vas a tener algo muy creativo, que es como que te va, es como que de repente las cosas van a cambiar para ti, sí, es como que empiezas a disfrutar de estar vivo o estar viva, empiezas a disfrutar, o hay alguien, ah, ok, o hay alguien, una madre, una persona que te abraza y te dice algo así como, a ver, espera, o un mentor, sí, pero es una emperatriz, la emperatriz es más como, más con una energía de madre, y esta persona es la que te va a decir, es como que va a tratar de ayudarte a sanar una relación tuya, una relación contigo mismo o una relación con alguien, porque lo vienes postergando, sí, lo vienes arrastrando, clarifícame la postergación, ¿qué es lo que posterga mi ser divino? ¿qué es lo que estás postergando? quiero saber qué es lo que postergas. El caballo de oros. ¿Postergas algo que tiene que ver con...? Bueno, sí, puede ser muchas cosas acá con este caballado de oros. Puede ser, para algunos, un emprendimiento que quieres tener y que no te animas, sí, acá tienes dudas y tienes miedo de las posibilidades o que no se den las posibilidades, pero se van a dar, ser divino. Tienes el nueve de oros como energía predominante, o sea, el nueve de oros es una persona exitosa, una persona que logra vencer sus miedos, ¿sí? Entonces, eso que postergas para algunos tiene que ver con un cambio de enlace de pentáculos. Todo habla del comienzo, ¿sí? De comenzar un negocio nuevo, de comenzar un estudio nuevo, de comenzar algo que a ti te va a dar seguridad económica. Ahora, para otros, hablando del amor, aquí habla de dos personas, una emperatriz y un caballero de oros, de pentáculos, que están, para algunos están separados, ¿sí? Porque están lejos uno del otro y están bajo energías negativas, están como separados aquí, ¿sí? Clarifícame eso, por favor. Hablando de amor ahora, emperatriz, la estrella y rey de copas. Oh, por favor, aquí hay mucho amor. Mucho. Oh, qué sentimiento más bonito. ¿Y por qué están separados? Ustedes están en el camino, ¿sí? Es un camino que tienen que compartir juntos. Nuevamente, la dualidad, ¿sí? Acá hay mucha dualidad. No sabes si eres o no eres. La estrella, ser divino, cuando pregunté sobre esa relación romántica tuya, habla de el amor, mucho. Habla de que, a ver, la emperatriz y la estrella juntas es como mucho brillo, ¿sí? Es como un amor que vino para quedarse. Es un amor que, si está postergado, va a entrar a tu vida así como ¡buf! ¿Sí? Por la estrella, lo digo, ¿sí? Por el caballero de oros, es lento. Es una persona que, sí, es una persona que es muy precavida. Es tan precavida, precavido que como que le cuesta dar el primer paso, le cuesta decir, porque hay mucha dualidad aquí, hay mucho dos. Clarifícame ese dos de bastos. Es como que le cuesta salir de su zona de confort, ser divino. No, voy a preguntar otra cosa. Voy a preguntar qué intenciones tiene contigo esa persona especial con la que estás pensando. ¿Qué intenciones tiene? Intenciones, gracias. ¡Ay, Dios querido! ¡Haz de copas! Mira qué belleza. Esta persona viene a seducirte tanto, tanto, tanto que te asusta, ¿sí? Es como... A ver, ser divino, debes aprender a dar y recibir amor. Literal. Debes aprender a dar y recibir amor. Aquí el problema es que tú te asustas frente a estos milagros que te da la estrella. Te asustas. Por favor, ser divino, procura no ponerte tal mental, porque el amor está... Si eres soltero o soltera, el amor está a la vuelta de la esquina. Si tienes tu personita especial, esta persona viene lento, pero viene con una propuesta de rey de copas, ¿sí? De hablar de algo poderoso. Clarifícame ese rey de copas. ¿Qué es lo que va a hablar ese rey de copas? Quiero saber qué va a decir. ¿Qué va a decir? Va a hablar con mucha ternura. Va a hablar con mucha ternura. Cinco de pentáculos. Bueno, te va a contar sus tristezas, ¿sí? Se va a desahogar contigo y te va a querer tocar el corazón. Te va a querer, digamos, seducirte a través de sus historias, ¿sí? Es una persona que te va a contar lo triste que ha estado sin ti. Te va a contar... Es un cinco de oro, ¿sí? Te va a contar que no puede dormir de noche porque te piensa. Te va a contar que han postergado mucho tiempo este amor, pero que ya no quiere postergarlo más. Que tiene amor para darte, pero que aquí hay dualidad, ¿sí? Es como que tú dudas si sirve o si no sirve. A ver, las historias de amor, no hay ninguna que nos sirva. Las historias de amor hay que vivirlas. Duren lo que tengan que durar. Pero aquí hay una necesidad de vivir una historia. Como que si no la vives, no puedes pasar a otra historia, ¿sí? Si no lees un libro, no puedes leer el segundo. Algo así me dicen. La templanza. ¡Guau! La templanza y el caballo de... Miren qué cartas más bellísimas. Estoy anonadada con este tarot. La templanza y el caballero de bastos. Se están aguantando las ganas. Literal. ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto? ¿Qué debe aprender mi ser divino? Se están aguantando las ganas de estar juntos, una pareja. O se están aguantando las ganas de comenzar algo nuevo, alguien, o de llamar a alguien que postargue, postargue, postargue y lo deja ahí. O para otros tiene que ver con una relación de amistad. O sí, más bien de amigos, sí, de amigos que sientes como una culpa. Sí, acá, diez de bastos. Sientes como una culpa. Mira qué belleza esta carta. Sientes como que cargas demasiada culpa. Estás buscando cómo sacarte eso, cómo clarificar esa culpa. Dos de espada, nuevamente el dos de espada. Tienes mucha duda, así, mucha desconfianza. No sé por qué, pero desconfías hasta de tu sombra y no quieres salir de tu zona de confort. ¿Qué debes aprender con esto? Bueno, debes aprender que la duda no te sirve de nada. Es como la ola del mar, ¿sí? Va y viene. Entonces, ¿qué pasa? Conquistas y dejas de conquistar. Recuperas y pierdes. Estudias y no disfrutas de lo estudiado. Tienes un buen salario y te quejas porque tienes muchas deudas que pagar. Entonces, la duda, tienes que aprender a disfrutar de algo, de la vida, literal. El diez de bastos me dice que debes aprender que no todo en esta vida tiene que ser un peso. Tienes que compartir, aprender a compartir y aprender a delegar, ¿sí? Las responsabilidades. Delega ser divino. Después, con el ermitaño, debes aprender que es necesario que te tomes tus tiempos a sola, ¿sí? Que es necesario que te tomes tus tiempos y disfrutes a sola, que te vayas a leer un libro, que te vayas a caminar, que te vayas a escuchar una música, que te vayas a un lugar para conectar con lo que tú quieres o con lo que a ti te gusta. Y esta carta, el nueve de bastos, habla de que dejes de ponerte a la defensiva, que permitas que el amor llegue, que permitas que las cosas sucedan en la vida. Porque si no permites, el universo no te va a forzar nunca. Nunca, nunca, si tú, nunca, ni el universo, ni los guías espirituales, ni la vida, no te van a forzar, van a dejar que tú decidas con tu libre albedrío. Si tú no decides que quieres vivir algo, no vives. Lesión de hoy. Reflexiona sobre el orgullo y el ego y analiza tu relación. Sé consciente de que el orgullo negativo causa más dolor y sufrimiento a tus relaciones y a tu vida en general. Y a tu vida en general, de lo que imaginas. Observa donde estás dilipidando poder a causa del falso orgullo y admite que es veneno para tu espíritu y, por lo tanto, para tu sanación. Tu objetivo es reflexionar sobre el orgullo y el ego. Ni voy a decir comentario alguno. Vuelve a escuchar porque tiene mucho que ver con tu tema de postergar y tu tema de dudar. Es como un orgullo herido para algunos o es como un falso orgullo de no querer mostrar lo que se siente. Hay un falso orgullo. Ese falso orgullo es un veneno para tu espíritu. Wow. Te estoy diciendo, ser divino. Vamos a ver qué signos prevalecen en tu lectura. Géminis, Capricornio, Aries y otro Capricornio. ¿Por qué será otro Capricornio? Pisces. Bueno, estos son los cuatro signos que tenemos en tu lectura para el día de hoy, ser divino. Vamos a ver aquí y vamos a hacer una síntesis, una síntesis de tu lectura. Una síntesis es como una conclusión literal de tus cartas. Así, yo voy a mezclar tus anarquías de esta manera. Cuando sienta que deba parar, ahí va. Es momento de tomarte un descanso. Un descanso de las dudas y de las cuestiones que te cuestionas mucho. Es un momento de tomar descanso de las cuestiones. Descanso de dejar de ponerte a la defensiva con alguien. ¿Con quién? Wow. Nuevamente, situaciones que te encierra, ¿sí? De no querer. Es necesario que salgas de tu zona de confort para poder recibir los frutos de tu vida. Para poder disfrutar de la vida, ¿sí? De las posibilidades que te está entregando el universo. Viene mucha pasión. Vas a tener pasión por algo. Te va a despertar la motivación por algo. Y vas a empezar a compartir los pesos que tienes en la vida. Disfrutando del amor. ¡Ay, qué bonito! Tirando lejos las dudas. La angustia, las tristezas, las tienes que dejar de lado. Lo que postergas, lo vas a soltar ya. Viene la templanza para calmarte. Viene un ray de copas para acompañarte. La estrella te va a mostrar el camino de tu vida. La libertad financiera está en la puerta. El esfuerzo será recompensado. La emperatriz te dice, aquí estoy, para iluminar tu vida con el sol. Hecho, hecho, hecho. Ahora sí, namasté.